Y para cerrar este informativo queremos dejarles con una interesante exposición que se puede ver en el Museo Provincial de Jaén. Se trata de Los Caminos del Alma, de Juan Miguel Bueno Montilla, en la que colaboran las asociaciones Patmos y Uventa. El pintor, nacido en Sevilla, pero que a los seis años se trasladó a Porcuna, nos muestra su obra más íntima. Su pintura está inspirada en la obra de los místicos. La muestra se puede ver hasta las ocho en el día 8 de diciembre. Con estas imágenes les dejamos. Enseguida vienen más noticias. La muestra se puede ver hasta las ocho en el día 8 de diciembre. La muestra se puede ver hasta las ocho en el día 8 de diciembre. La muestra se puede ver hasta las ocho en el día 8 de diciembre. La muestra se puede ver hasta las ocho en el día 8 de diciembre. Gracias por ver el video.